Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, acabamos de conocer un impresionante video de la emergencia que se registra en Hidroituango, en la central hidroeléctrica en construcción en el municipio de Hidroituango, Río Arriba. Y es precisamente esto lo que habría producido esta nueva alerta de evacuación en las horas aledañas al río Cauco, que sería Río Abajo. Este es el video que conocimos. ¡Vamos! ¡No salió, 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 salió! ¡No salió, no salió! ¡No salió, no salió, no salió! ¡Uy, no, hermano! ¡Venga, vamos! Bueno, eso es lo que está pasando en Hidroituango, lo que pasó hace algunos minutos, lo que habría generado la emergencia en la altura de la central hidroeléctrica. Recordemos que después de la central hidroeléctrica, el río continúa con todo ese cauce, con toda esa agua de esa emergencia que estábamos viendo, río abajo, afectando a los municipios ribereños y afectando principalmente a Puerto Valdivia, que es el municipio que ya se encuentra en emergencia. Puerto Valdivia es el corregimiento. Valdivia es el municipio. Andrés Noreña, desde Medellín, nos cuenta en detalles qué fue lo que pasó. Mónica, ese que estamos observando es un video captado por uno de los empleados de la hidroeléctrica de Ituango. Ocurrió hace pocos minutos. Voy a explicar más o menos lo que pasó. Ese túnel que estamos observando por donde se evacuó esa agua es uno de los túneles galería, de los tantos túneles galería que tiene la hidroeléctrica de Ituango. Está ubicado justo encima de la casa de máquinas, muy cerca de la desembocadura por donde están evacuando el agua por la casa de máquinas. Pues en el video se puede observar cómo uno de los empleados incluso estuvo en peligro de ser arrasado por las aguas que salieron sin control por uno de esos túneles que estamos hablando, túneles de galerías. Hay información extraoficial, pero a las 3 de la tarde Empresas Públicas de Medellín espera hacer una atención de medios donde va a explicar lo sucedido en las últimas horas en la central hidroeléctrica. Y a esta hora el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia también sostienen una reunión urgente para extremar medidas por lo acontecido en los últimos minutos allí en el municipio de Ituango. Información desde Medellín. Andrés Noreña, Noticias Caracol.